Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí de vuelta en el canal gracias por el apoyo que hemos tenido amigos, vi que llegaron varios de ustedes y pues bueno, estamos aquí para hacer... ¿qué pasa? ahorita vinimos acá a una plaza, vinimos a comer, a desayunar porque no hemos comido y pues vamos a desayunar para grabar este video que van a ver vamos a intentar cambiarle, esta vez vamos a hacer algo diferente ¿qué vamos a hacer el día de hoy? explícanos Michi amigos, lo que vamos a hacer es ir a los drive it through y pues hacer como situaciones incómodas ¿no? como pelearnos, tal vez perrie un poquito para ver cómo reaccionan los empleados, cómo reaccionan los que estén ahí en la ventanilla al ver que pues no les hacemos casa o que estamos haciendo cualquier jalada lo que se nos ocurra, lo vamos a hacer así que pues ya nos vamos a desayunar, vamos a ver qué hacemos acá y después comenzamos con este video, así que acompáñenos voten cuál está más chido gris o negra dice Michi que la gris, le digo que esta le digo que la gris ok amigos, vamos a hacer la primera toma, estamos afuera de Maldonax este, acomodamos la cámara un poco extraña aquí les dejo una foto de cómo la acomodamos vale, vamos a hacer una simulación de que estamos dándonos besos y que no hacemos caso a nuestro pedido una situación incómoda, así como que la señora se va a quedar así como que su pedido señor y nosotros aquí dándonos besos sin hacerle caso así que vamos a ver cómo reacciona y pues vamos a tratar de ponernos un poco cachonditos así que vamos para allá, a ver cuál es su reacción hola buenas tardes, estamos fuera? si, será un cono chico de vainilla ok, será todo? si, por favor buenas tardes buenas tardes si vamos a tener los teléfonos gracias, gracias que vergüenza amigo ok, aquí sí, no hay que parar va? no hay que parar de darnos asas ah 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 no, me alcanza a ver, aquí hay que vergüenza ah seis horas después ah 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 como que se quedó ahí viendo amigos ah 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 bueno, ahorita le entregas los teléfonos sí, gracias se está chiveando amigos ah 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 espérame ah 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 sí, es que es nuestro aniversario gracias es que es nuestro aniversario, perdón ah 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 amigos ya lo tenían listo el cono y como que se esperó, ¿no? se esperó, como que no quería interrumpir la, pues el acto de amor, como que se puede decir estuvo bien la primera reacción no quería interrumpir nuestro acto fue respetuosa fue respetuosa hasta la fecha muy bien sí muy bien por Maldonax ser respetuosos en casos de amor felicidades Maldonax vamos con KFC a ver cómo reaccionan ahí, ¿no? bueno amigos vamos a hacer ahora como que Michi tuerkea algo incómodo, o sea, como que va a estar tuerkeando y como que se va ahí de lado me va a echar, pues, el culaje en la cara bueno vamos a ver cómo reaccionan aquí motívate param, 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 param ¿qué tal es? ¿qué tal es? ¿me da un chocolate de lampo? sí 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 nada más no 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 20 minutos después no mames amigos no venía el wey michi michi perre y perre duró cinco minutos perreando porque estaban preparando el frappe este que pedimos y no ok ya amigos disculpe si no se escucha muy bien pero tapamos el micrófono vamos a hacer una escena de celos yo y michi si está un hombre le voy a decir que está muy guapo y jars va a reaccionar como todo un novio celoso y tóxico voy a ser tóxico y si es una mujer pues yo le voy a decir que está bien buena y michi va a reaccionar tóxica así que vamos para allá si jars dice eso se acaba ya michi de una vez lo digo es parte del show ya dije ya dije tienes que aguantar no ya dije es un chavo amigos es un chavo el señor es un chavo el señor es un hombre pues serían unos como se llama un crazy combo porfa guapo sí 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 porque le dijiste guapo porque está guapo tendrá los seis pesitos de casualidad sí no me gusta que le digas pero mira está bien guapo porque la gusta a mi novia perfecto oye si me pasas tu número pues ya quédate y bájate con él quédate con él si quieres quedarte con él creo que le fue a chismear a su compañera estaba su compañera y le fue a avisar estaba se estaba diciendo como que no sé si se la creyó creo que vio la cámara pero no sé porque no volteó a ver a la cámara voy a ver en la edición pero no se vio que voltea a ver a la cámara pero bueno quién sabe pero a lo mejor si me lo hubiera dado pero pues venía con jars y luego como le dije a mi novia le gustaste como que dijo ah es su novio nomás no y luego le dijo pasame tu número guapo y el de ese güey y nomás dijo así nos hizo como de que like bueno amigos hasta aquí este vídeo esperamos que les haya gustado creo que el del final le dio miedo como que dijo este este muchacho como que trae fuerza me dio los durazotes y dijo yo creo que con este no me peleo y agarró y dijo no no me pases el número de tu novia está bien y dejó una friendzone a michi no me quiso todo porque estaba jars amigos si no fácil me lo hubiera ligado pero bueno amigos esperamos que les haya gustado intentamos hacer algo diferente algo que no hacemos por lo regular y pues nos esforzamos demasiado en realidad duramos como tres días grabando este vídeo vamos un lunes luego lo intentamos grabar otro día pero estaba lloviendo y luego lo volvimos a grabar y salió por fin fue un relajo pero pues espero que les haya gustado suscríbanse dejen su like para llegar a los 200 mil suscriptores a los 200 mil vamos con todo y pues bueno vayan a los demás canales link en la descripción instagram sin canal de michi y mío personal vamos por la próxima amigos bye bye